Amigos de Fútbol Conecta, en este momento me encuentro con Reinaldo Arguedas, quien fue la figura del partido. Ellos pertenecen al club Unifrance. ¿Qué tal Reinaldo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la entrevista. Bueno, metiste cuatro goles. ¿A quiénes van dedicados? Bueno, más que todo a mi familia, a mis padres. Y bueno, es fruto también del trabajo grupal, del equipo. Porque, bueno, una sola persona no puede hacer todo, digamos, es parte también de ellos. Muy bien, el equipo Unifrance está formado por estudiantes, por docentes, por amigos, ¿por quiénes? Es una mezcla de todo, ¿no? La mayoría obviamente son estudiantes de la universidad, de la Unifrance. A la universidad obviamente que representamos. También hay gente, amigos, digamos, con los cuales compartimos cancha en otros lados. Y es una mezcla entre juventud y experiencia, ¿no? Es lo que también buscamos, porque también jugamos en la categoría Seniors. Y, bueno, como en esta primera cena, ¿no? De Funís. ¿Qué tan importante es jugar un deporte como futsal en la vida de cualquier persona? Bueno, es un deporte muy hermoso, la verdad. Aparte, digamos, te abre muchas puertas, conoces a mucha gente. Yo, por ejemplo, no soy de acá, yo soy de La Paz. Vine recién desde el año pasado, conocí mucha gente, tanto nacional como extranjera, que hace este hermoso deporte. Y, bueno, siempre contento de poder disfrutar todos los fines de semana un partido de futsal, ¿no? Se habla acerca de abrir puertas. Viene desde La Paz, se escucha algunos jugadores brasileros, otros jugadores cruceños, una mezcla de todo. Es una mezcla de todo, la verdad. Es lo lindo del fútbol, ¿no? Que conoces mucha gente, cruceña, paseña, como te digo, también gente del exterior. Pero todos hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Que es jugar este deporte que nos apasiona, que es el futsal. Una misma pasión. Un saludo para toda la gente de La Paz que está viendo esta entrevista. Bueno, sí. Aprovecho las cámaras para mandar un saludo a la familia Arguedas en la ciudad de La Paz. Y, bueno, a todos mis amigos también de trabajo, de la universidad. Y, bueno, dedicar este triunfo a todos ellos, ¿no? Muy bien, Reinaldo, en nombre de Fútbol Conecte, agradecemos por la entrevista y te deseamos también mucho éxito en los siguientes partidos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.